2 2 2 3 4 4 5 6 A gusto, mi alma ¿Qué se va a poner acá allá arriba? ¿Eh? ¿La qué? La lámpara está como se estuviera Marco la puso arriba ¿Pero cómo? ¿Se subió? Se subió por ahí Antes no se cayó, vale Está vidrioso, si pago Está vidrioso Está vidrioso, está vidrioso ¿Pues dos lámparas, si las ves? Oh, sí, la grande es como la que trajeron Vamos a ver un ratito la luz que va a dar ¿Ya estaba la piedra cuando veniste aquí, todo? ¿La piedra? ¿Ya estaba? La última vez que veniste, sí Ah ¿Ya la habías disfrutado? ¿Cuando dejemos al cerro para arriba, te acuerdas que dijimos al cerro? Sí Ya estaba Yo no fui al cerro contigo, sí Yo no fui al cerro contigo, sí Yo no soy yo, yo soy yo, 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 los chiquillos de marcos A veces había mía de acuerdo ¿Y a los chiquillos? ¿Y a los chiquillos? Ah, sí, de veras Es cierto Sí Ya me acordé, vale Ya me acordaste Ah, sí, cierto Las porras, ¿no? Las porritas Qué chulada, bien agradable aquí en la tarde Un agua fresca Bien rica aquí, con mucho hielo Ándale Te paso el alambre O ponelo como lo tenías tú Volqueado para el otro lado A ver si hace lo contrario A ver si hace lo contrario A disfrutar mis amigos Si me veo Ah, qué bueno que me miren Vamos a echar un sueño aquí En una noche Agradable Mis amigos Aquí en el rancho de Marcos A ver si escucho un pajarito cantar Por ahí la perdida Una chicharra Como la nombra que se va a caer No, tienen Ni con el aire No Uy, sí se oyen Tus pájaros Eso es todo Yo voy a ir a frente No enredes No enredes No enredes No enredes No enredes No enredes No hay que queder de atrás Pues ya puso luz Marcos, era la lamparota que puso, lámpara solar que puso mi hijo Marcos, las acabamos de calar ahorita, ahí está Leobardo, Leovita y Marcos, y aquí estoy yo. Si hubieran cuatro que tengo, pues un cochón que no se preocupa, porque esto se los va a ocupar ahorita, no hay otro que tenga allá, acá abajo, acá abajo, donde aquí puede irse un cochón. Dale, que llegue la grapita esta, ahí está, nada más quitar ese que estamos hablando, es esto, ¿no? Ahí. Aquí estamos arreglándola cerca de Marcos, amigos, porque ya estamos acarreando cosas, vinimos, vino Leobardo, ¿da, Leobo? Sí, acá andamos. Sí, Leobita, yo, los tres nos venimos para ayudarle, para así, de esa manera, se sienta un poquito ya más desahogado, él también, porque imagínese, él solo está duro. Y ahí entonces, echamos el primer viaje, ahora estamos arreglando aquí la cerca, y esta cerca que está media caidota, lo vamos a enderezar, que quede bien enderezadita, y vamos a topile también de alambres, para que quede mejor todavía. Dale. Ay, ya lo desapaste, ¿da? Ya. Ahora sí, ya sí, ya lo podemos. A nivelar, ¿dónde va? Ahí le ponemos alambre, ¿ese dónde va? Para arriba, este aquí, ¿a? Este va para arriba. Echale un ojo de buen... Mira, Ángel, ¿aquí? Sí. Si traes el alambre, ¿tras pinzas y todo, no? No, no trajimos pinzas, pero, este, si quieres ahorita con el martillo en una piedra, le damos, porque el marco no los trae. Mira, porque aquí vamos a tener que ponerle un alambre para que ya no baje. ¿Dónde? Aquí, amarrar, amarrar este, amarrar este, para que no se baje ni se suba. Para que no esté bajando, ¿da? Que quede ya ahí. Entonces, hay que cortar unos pedacitos. Si hubiera pinzas, le pusimos. Y, chulada. Entonces, aquí. A ver, ¿cómo ves ahí? Este tiene que ir. Ese casi, casi está bien, ¿no? Ese que es para abajo, ese. Este es para abajo, eh. Este, dale, para abajo, ándale, ese. Pero, necesitamos aquí. Uy, ahí, ahí, esas pinzas. Ah, cuando venga, José. Ahí. No, que de rote esperar, que venga. Y, Romero, si quitáramos... Ese está bueno, ¿cómo no? Ese no lo podemos quitar. No, ese está doble, está bueno. Es el que hace resistencia. Este que lo vamos a amarrar, este. Ándale, eh. Sí. Sí. Ay, ¿sabes qué? Mm. No, pues, no. Es que está bien aguado. Está bien aguado. Y ese tienes que... Ándale, ándale, desatora ese. Ese, desatora, ¿no? Ábrale. Alambre, por alambre, ¿va? Que para estirarlo. ¿Qué va? No, 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 no. Así que está atrás. No, no. Espera, espera. Es que sale así, para que se respire. Hay que recorrer, hay que nivelarlo. Primero. A ver. Ándale, se va por ahí, ¿está? Sí, sí. Ah, se va para abajo. ¿Verdad? Sí. Sí, es casi el macho. Sí, está fácil. Bueno, no me trajes la cachucha, mano. No, 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 no. No, sí, me falta igual. No, no traje. Agua. Ay, hijo de... Él está bravo, eh. ¿Vira? Ese Pielpico, ¿cuál fue? ¿Ese era de ahí, verdad? No, no, no. Este pico me está ahí, yo me meto ahí un paulín de ahí. Es que no me lo sechó el este... Ah, no, no, ahí es ahí. Es que se subido allí el... Vamos a reparar esta cerca Porque miren como esta Esta uno mas arriba Otro mas abajo Y cuando abre uno se hace Como que se atora Se atora y entonces Vamos a dejarla bien aniveladita Para que vean Como esta y como va a quedar Fíjense Ok Esta bien aqui Esto tambien tenemos que arreglarle Esto porque esto esta bien aqui Y esto Tiene que llegar hasta por aqui asi Pegado por aqui se mete facil Un animal grande aqui Cabe por ese lado Vamos a hacer eso Esta grande este castillo Para que lo quieres este Para que lo esta menos Para pasar este blando de aqui Vamos con el martillo A ver Este, este Sácalo por bueno Este para allá Este? Este Aquí esta Sácalo para allá Ese Ese Super Esperamos que le meto el piquito Para que lo esta Ahí esta Ahora Ahora Paso en arreglo Ahora Ahora ¿Quieres desamarrarlo? Desamarrarlo Ahí A ver si No te va a pasar lo que a mi Mira Va a seguir otra vez Pero el perello se me detuvo algo Ahí Ahí No te va a pasar lo que a mi pero si es que las pin salió mira otra vez otra vez se me metió la puja hasta el fondo son muchas de estas y 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 vivir a mi hijo marcos aquí en la casa tipo hacienda y nosotros también porque no da lioba aquí quedarnos también a gusto unas noches que estás comiendo ojo ya estás como los venados y estas son las que estas son las buenas estas que están bien secas y es cierto es lo mejor bien dulces que están así está el rancho así luce el rancho de mi hijo marcos no más qué chula de clima tiene aquí este marcos un clima hermoso y y y a la frente de la laguna miren es igual el té de limón ir es el té de limón que traje de allá de mi rancho se lo plantea que este a marcos irá nomás y también plantea este nopal y ya llevan los palitos sirres hay ahora el tiempo de la lluvia se va a poner bien bonito con unos palotes Chulada Ya los ceruelos están Echando mucha hoja Mucha hoja Sí, ahí está bien Ahí está perfecto ¿Tiene más alambre por aquí? Para poner esto de una vez Ah, pues faltan todos Díganmelos Voy a desacabejar Acabo está delgado No, no, no le eches No, mira Mira, Leo, lo vamos a hacer dobles Ahí para que aguante Acabo está delgado Este que está delgadito Si alcanza para que aguante más Estando dobles Dale, ahí quedó medio centrado Leo Fíjate, ya he echado un ojo Ahí quedó Ahí quedó Vamos a apretarlo ahora sí Ahí está Vamos para este Dale Así Ya si me paso otro pedacito más larguito ¿A qué lado? Mira turma, síguete aquí Leo Ahí está Para que me digas A ver, fíjate Para arriba o para abajo A ver, se me falta un tantito Jagón de agua No, pero pues usted A lo malo hace con el gajo, ¿verdad? Sí Ahí está Ahí está, seguro Qué chulada quedó Alto, usted deja traigo más alambre Aquí tenemos Aquí tenemos más Mira Perdieron fuerza estas A ver, yo va Tiene un ojo Para abajo Ojo de buen este Tubero ¿Abajo? Para abajo Ok, yo no sé que está A ver Fíjate Ahí está Ahí quedó Ahí está Amigos, con la novedad Que se me quedó mi gorro Es que fue algo inesperado Siempre cuando vengo aquí al rancho Dale, yo Usted siempre lo cargas Mi gorro Y este Y como tenía que ir un mandado de aquí Pues de verdad Me voy a despeinar Porque tengo que ir un mandadito Para el centro Es por eso no me lo traje Ya terminando de aquí Pues miren amigos Ya miraron como estaba Fuera, fíjense como quedó Ya la cerca Ya va a estar más Más mejor Para abrir y cerrar Porque estaba hecho un desastre ¿Verdad, Leobo? No, pues no se vea ya casi Estaba hecho un desastre Ya ocupaba la manita de gato Aquí estuvimos este Leobo Leobita Leobo y yo este Me ayudándolo a mover Le da sus cosas Aquí a su casita Sí, porque imagínese el sol ¿Verdad? Vamos así Terminemos el equipo completo Aquí ¿Verdad, Leobo? Así es de que Sí, sí, así es Y entonces este Aprovechamos Como venimos bien temprano Pues para acomodar esto Pues ahí está amigos Espero que les haya gustado este video Un abrazote Un besote hasta la distancia Suscríbanse Y activen esta campanita Para que veanlos Les llegue el aviso De cada video que subamos O cada amigo ¿Verdad, Leobo? Sí, así es Mándale saludos a las personas Saludos a quien quiera que se encuentren Algún día A lo mejor te voy a invitar Para que viajes conmigo Para que haya pensé nada Y ya va a haber muchas personas Que te van a saludar Oh, sí Porque ya Tanto a ti como a Leobita Ya muchas personas Los conocen y todo eso Y siempre me preguntan Y dice Don Leoba ¿Qué pasó? Yo ahora que anduve por ahí Le digo Ahí está Pero en fin Adiós amigos Adiós Y cuídense todos allá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? UF 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 ¡Suscríbete al canal!